Y la información urgente tiene que ver con el número, ¿no? La cifra a esta hora se actualiza, Pepe. Sí, exactamente. Confirmados casos del día. 25.157. Es decir, estamos hablando de casi 2.000 casos menos que ayer. Este es un dato, dato positivo. Casi 2.000 casos menos que en el día de ayer. Ustedes ya saben, esta página se va actualizando a medida que cargan los datos, por eso todavía no tenemos el número preciso de las víctimas fatales. Por eso. Sí podemos contarles... Ahí está. Ven que todavía el número no está. La cantidad de testeos que se hicieron en el día de hoy son 89.761. Ahora vamos a sacar el nivel de positividad de ese porcentaje que nos hace calcular de alguna manera de qué porcentaje de contagio estamos hablando. Bueno, vamos a hablar del nivel de personas activas, de personas que sufren de coronavirus de modo activo, 267.129. Y el total de recuperados. Seguimos marcando que es muy alto. Claro, habrá que ver las consecuencias en definitiva en el futuro, ¿no? Pero 2.278.486. Tenemos el índice de positividad, 28% de positividad. Del número de testeados y de los contagiados y confirmados al día de hoy son 28%. Bueno, ayer estábamos casi en el 31%. Un poco más bajo. Este es un dato un poquito más bajo, pero un poquito más alertador. Sí, ten en cuenta que hacer... Espera, hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, sí. Ten en cuenta que entre lunes y martes se conocen los datos del fin de semana, ¿no? O sea, siempre, históricamente, en el cálculo de los datos, los primeros días de la semana tiene que ver esto. Un dato interesante, están de tu lado. En el día de ayer había más de 14.000 casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, tenemos 13.241 y en Cava 2.658. Tenés después como alto Córdoba, ¿eh? A ver, Córdoba, ¿dónde está? 1.841. 1.842 está en un nivel bastante parecido al de ayer. Tenés en Mendoza, 966 y si bajás, mirá Santa Fe, 1.697. Santa Fe está considerablemente alto. Gracias, Nico, que nos marcas los números que... Mirá Tucumán, me sigue llamando la atención. Bueno, atención. Esto es récord, ¿eh? 368 muertos. Esto es récord. Es el pico más alto. Lamentablemente, el número de confirmados del día es casi 2.000 más bajo, pero el número de muertos del día, 368. Atención con este dato, ¿eh? Sí. El total de personas que han muerto han perdido la vida en esta instancia, 58.542. Bueno, vamos rápidamente hacia los 60.000, lamentablemente. Esto más esto es lo que analiza el gobierno para la decisión de cerrar o no, de seguir avanzando con las restricciones. El número de ocupación de camas UTI de adultos a nivel nacional es de 62,7. Acá tenés que tener en cuenta que tenés todas las patologías, ¿no? Sector público y privado y todas las patologías. Pero la realidad es que hay un 62% de las camas de unidad de terapia intensiva ocupadas a nivel nacional. Y a nivel del AMBA creció, ¿eh? Creció un punto prácticamente. Y sí, 71,4. Va en ascenso y allá tenés el número de fallecidos. Ojo con estos números de hoy, ¿eh? Sí, porque uno ve el número de los confirmados del día y dice, bueno, no es que sea una baja tan importante, pero casi 2.000 es un número. Pero cuando vemos el número de muertos, bueno, esto ya enciende una alerta más grande todavía. Nico, ¿puedes subir la pantalla para que veamos el gráfico que pones vos cuando vemos la franja etaria? A ver si se puede ver, no sé si ya está cargado. Ahí está, esto quería, mirá. La franja etaria, esto que te hace una pintura de quiénes son los que más se están contagiando en esta segunda ola. O sea, tenés un pico en aquellos que están en la franja etaria entre los 45 y los... De 40 a 49, mirá cómo ha subido. Sí, por eso te iba a decir. Mirá cómo creció de 40 a 49. Hay que ver cuál es el estado real de salud que tiene, si se presenta en casos más leves. Pero este número de personas supuestamente más jóvenes ha crecido considerablemente. Y de 30 a 39 también, ¿eh? También está muy alto. Tenés después de 50 a 59, o sea, que te iba a decir justamente eso. No, de 30 a 39 está acá, es este rojo. Estamos bajo, pero de 40 a 49, de 40 a 49, que es este, mirá cómo creció. Y acá, bueno, el de 50 a 59 ya está muy, muy alto. Y el de 60 a 69, cuando esos dos rangos etarios eran los que estaban con más dificultades, también está. ¿Esto qué es lo que estábamos pre... Sí, ahí está, el derrumbe. Se está metiendo a través de las redes sociales de Toda Noticias. Bueno, tenés entonces... Bueno, sí, para generalizar, Pepe, entre los 30, entre los 35 y los 59, es el pico de la franja etaria. Los que hoy se están contagiando son los que tienen entre 30 y 59 años. Estamos chequeando estos números porque son muy preocupantes, sobre todo lo que tiene que ver con el dato de las personas que han perdido la vida. Y aquí están todos los puntos que son críticos. Vean cómo se ha ido extendiendo. Se ha ido expandiendo por todo el mapa de la República Argentina, lugares muy complicados. Recién Sandra mencionaba Córdoba. Fíjese cómo está la provincia de Córdoba. Tucumán está complicado también, ¿eh? Y Tucumán está muy, pero muy complicado. A ver si lo tenemos acá. Mira, Tucumán, 721. ¿Pensá en la población de cada uno de los distritos? Es un número alto. Es un número muy alto. Este es el gráfico que indica los confirmados y fallecidos por fecha de reporte, ¿no? Ahí ves el crecimiento entre los confirmados y el número de fallecidos. Bueno, también el otro dato que Sandra marcaba muy bien, ¿no? La ocupación, el porcentaje de ocupación de camas, de unidades de terapia intensiva en el adulto a nivel nacional y al nivel del AMBA. 62,7% y 71,4%. Son números que realmente llaman mucho la atención y que confirman este crecimiento exponencial, ¿no? Nico, subís un poquito más que quiero ver el número de por sexo, por favor, los casos de confirmados. Desde el 24 de noviembre que no había más de 300 muertos, nos está confirmando Nico Castrovillari, nuestro productor. O sea que es un dato saliente. Al revés, muchachos, quiero ver el número de... Ahí, ahí está, mirá. Ahí está, esto quería ver. Acá tenés 49,14 son hombres y 49,75 son mujeres. ¿Viste que se está dando vuelta esta torta? Antes eran más hombres los que lamentablemente fallecían que mujeres. Ahora está prácticamente en lo que sería, no quiero usar el término, que es un empate técnico, pero está creciendo el número de mujeres. Puede deberse también a una circunstancia, pero bueno, sí, se estaba verificando esto por lo menos en la Argentina. Atención, estos datos son importantes no solamente para saber lo que pasa, sino porque sabemos, nos han dejado trascender nuestros compañeros y alguna gente que nos da la información del caso, que este número estaba siendo esperado con mucho, con marcada expectativa por parte de la Casa de Gobierno para sumarlo a la hora de tener que tomar decisiones sobre qué es lo que sigue en la Argentina respecto de esto. Sí, porque como decíamos recién, Pepe, lo que se busca es detener la ocupación de camas, o sea, que básicamente que no colapse el sistema sanitario, ¿no?, frente a la necesidad, que no haya un colapso del sistema sanitario. Tengan en cuenta que todavía no empezamos con el cuento de la gripe, la neumonía, todavía eso, el frío no llegó. Sí, que todavía no está en el número de Semana Santa. Que todavía no tenemos la foto de Semana Santa, tenés razón. Eso puede mostrarnos algo más complicado. Y el tiempo nos está ayudando por ahora. Si es que se responde a patrones del tiempo, del factor climático, porque la verdad en el verano aquí hubo bastantes casos. Sí, pero vos con el frío también, lamentablemente, tenés otras consecuencias, no necesariamente COVID. Lo que tiene que ver con el COVID, lo que pasa con el frío es que la gente se encierra, se mete en lugares cerrados, cierra las ventanillas, se protege de la entrada del frío. Pero además tenés otras patologías que por lo general vienen de la mano del frío, ¿no? Y esto es lo que está preocupando, cómo adelantarse al invierno. A ver, quiero confirmar si este, Nico, confirmame, por favor, estoy hablando de nuestra producción, perdón que me cruce así en cámara, si este es el número de víctimas fatales, exacto, la provincia de Buenos Aires. 241 muertos en la provincia de Buenos Aires. Si tenemos un número de largamente más de 350, creo que eran, o algo así, estamos con un número muy alto. Mirá Tucumán. Cava. Y Tucumán, vamos a ver Tucumán, mirá. Abajo, sí, altísimo. 20, si no me equivoco, ¿no? Sí, 20, 20. La verdad es que de los más altos, salvo este, que es un número muy grande, y el de la ciudad de Buenos Aires, obviamente, 18... Es Córdoba. Es la provincia de Córdoba, que también era alto, pero en proporción al resto de las provincias, 8 también tiene Mendoza, pero de las provincias, tal vez el más alto, salvo Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, es la provincia de Tucumán, ¿eh? Sí, a mí me viene llamando la atención Tucumán, ¿eh? Que viene con números muy altos para el territorio al que estamos hablando. Sí, sí. Bueno, reparando en eso hace rato. Este, son los detalles que estamos teniendo en el minuto a minuto, y la evolución de todos estos datos, se los vamos a ir contando aquí en Todo Noticias, pero la última hora que hay son los 25.157 casos, que son menos que los de ayer, pero lamentablemente con bastantes más muertos que los de ayer. Bueno, hay que ver ahora qué es lo que pasa en Casa de Gobierno, ¿eh? Es ahora. Sí, sí. Este es el momento. Antes que nosotros publiquemos estos números, acaban de recibir también los funcionarios de gobierno estas cifras, ¿eh? Y ya está el análisis sobre la mesa. Sí. Se especulaba, eran solamente especulaciones, se especulaba con que la decisión podría comunicarse, tomarse en definitiva y comunicarse el día viernes. Yo no sé si con estos números las cosas no se adelantan. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que trasciende finalmente o lo que se anuncia en la Casa de Gobierno. Vamos a repetir los números. Los confirmados del día, 25.157 casos. Los muertos del día, 368 lamentablemente. Total confirmados, 2.604.157. Con un total de fallecidos de 58.542. Total de activos, 267.129. Los testeos del día, 89.761. El total de recuperados, los testeos totales. Todos estos números, además, provincia por provincia, le acabamos de detallar aquí en esta edición de Todas Noticias. Y atención, porque en todos estos lugares estamos trabajando, es por donde pasa la información. Estamos en Constitución, señores. Estamos en ONCE y estamos en Linears. Son los lugares principales de regreso. Son los lugares principales de traslado, en donde la gente hace el transbordo, en donde se baja el colectivo y se sube el tren. En estos lugares es justamente en donde se está pensando qué hacer. ¿Y de dónde salen esas decisiones? De Casas de Gobierno. Allí están las reuniones que va a definir el futuro, de alguna manera, de los próximos días, de las próximas semanas, de todos los argentinos. Con algo de los adelantos que les dábamos recién, qué es lo que piensan hacer. Bueno, se está pensando en algo más localizado o focalizado, no en una medida general, porque ya se ha comprobado. Y lo vemos ahí en la pantalla, ¿no? Les decíamos recién con Pepe, fíjate vos qué diferente es la provincia de Tucumán, por ejemplo, respecto a lo que está pasando en Catamarca o en Misiones, ¿no? Y bueno, entonces la situación se pone realmente muy complicada para estos lugares. ¿Qué es lo que se está analizando? Como decíamos, se analizan medidas de apoyo a los distritos para cierres focalizados. Cada municipio y cada distrito toma sus decisiones. Esto es lo que se está analizando. ¿Qué apoyo se le va a dar a estos lugares que están más complicados? ¿Qué apoyo económico? Se está evaluando el cierre de los shoppings. Y eso también por cada uno de los distritos. Y una de las medidas que se está evaluando también es que todo terminaría a eso de las 18. Esto no está confirmado. Son medidas en análisis. Eso es lo que se está analizando. 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 Eso es lo que se está analizando.